Estamos de vuelta en E.N. Meridiano. Mira, un inversionista norteamericano denunció una supuesta ocupación ilegal en terrenos por parte de un funcionario de gobierno. Vamos a ver la historia. La empresa Heol SRL, representada legalmente por el doctor Víctor Céspedes Martínez, ha presentado una solicitud urgente al presidente de la República Luis Abinader y a la procuradora general de la República Miriam Germán Brito tras la ocupación ilegal de un edificio de su propiedad en San Pedro de Macorís. El señor Mark Hafner, gerente de la empresa, denuncia que el funcionario público Pastor Arizmendi Palmero, respaldado por hombres armados y miembros de las Fuerzas Armadas, ha acercado y cerrado el edificio, además de sustraer mercancías desde el 9 de enero del 2023. Es una propiedad privada que constituye 18 apartamentos y esta propiedad ha sido asaltada, ha sido penetrada de manera abusiva, violenta, violando los principios constitucionales, violando la propiedad privada como derecho fundamental inserta en la Constitución. Los abogados advierten que, de no intervenir, las autoridades tomarán medidas legales a nivel nacional e internacional para proteger los derechos de Heol SRL y del inversionista estadounidense Mark Hafner. Dada la situación de que todas las vías están cerradas, hemos apoderado el tribunal de primera instancia de San Pedro para que el juez, a través de un amparo, ordene la expulsión y la protección de estos derechos fundamentales. Revelan que en el 2021 el mismo funcionario se había apropiado de estos terrenos y luego desalojado. Sin embargo, hoy retoma su cometido, pero con más poder. En ese sentido, hacen un llamado a la Embajada de los Estados Unidos en el país y al ministro de Turismo David Collado para resguardar la inversión extranjera y garantizar la integridad física del inversionista estadounidense. Jessica Hernández, EN Televisión. Bueno, yo diría que es una denuncia que amerita que sea atendida. Porque, razones específicas. Número uno, estamos hablando del respeto a la propiedad privada. Luego, estamos hablando de una inversión en turismo. Todo el mundo sabe que para este gobierno el turismo es su punto de lanza. Estamos poniendo en peligro la inversión extranjera directa en el turismo, pero de manera general. Y también estamos poniendo en peligro la seguridad jurídica. Todos esos factores se conjugan en esta situación. Y independientemente de que sea un extranjero o sea un dominicano, yo creo que la seguridad jurídica debe de imperar. Entonces, reitero, cuando eso pasa en una persona que es extranjera, entonces esa información trasciende al país, va a playas extranjeras. Esa gente, si aquí no le resuelven, si utilizando abogados dominicanos no se puede resolver ese problema. Ellos finalmente se van frustrados, pero o terminan yendo a embajadas o terminan dando la mala información en sus países. A veces, a propósito, hacen que eso, que a través de una nota de prensa, eso se haga viral a nivel mundial. Y al final del camino se daña la imagen de la República Dominicana. Tenemos que estar claros. Que la República Dominicana es un país abierto. Es una economía abierta. Una de las más abiertas del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que para su desarrollo necesita de factores exógenos, factores internacionales. De manera particular, en la República Dominicana, la producción nacional amerita importación de productos y servicios. Para el propio turismo es un negocio cuyo éxito está vinculado directamente al exterior, porque los turistas tienen que venir aquí. Además, gran parte de la inversión hotelera que se hace en infraestructura, precisamente viene de países extranjeros, especialmente inversionistas que vienen básicamente desde Estados Unidos y de la Unión Europea básicamente desde España. Entonces, cuando usted ve todo esto, para usted mantener, por ejemplo, el presidente que habló de que este año la inversión extranjera directa pasó de 4 mil millones de dólares. Si nosotros queremos mantener esa tendencia de que cada año se vaya incrementando el volumen de inversión extranjera directa, y estemos hablando de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, especialmente en el turismo, nosotros tenemos que tener una seguridad jurídica y mucho más en las inversiones que tienen que ver con el sector turístico. Por eso, yo creo que es fundamental que las autoridades atiendan esta denuncia de este presunto abuso que se ha cometido con este extranjero, al cual le robaron unas tierras y unas propiedades. El norteamericano tiene un importante abogado, es procurador general de la República, y está presentando ante los medios de comunicación esta realidad. Parece que se han hecho procesos antecedentes o anteriores, y hay un reclamo que me luce que fue en función de soluciones judiciales, porque si esa persona que en un momento ocupó fue retirada y entonces ha logrado construir esos 18 apartamentos, evidentemente que ha habido una decisión de alguna autoridad importante, como para que se le reconozcan los méritos en la propiedad del solar y ahí. Por demás, si no se atendiera en el orden judicial el problema legal, generalmente los inversionistas extranjeros tienen la oportunidad, que no es muy habitual con las embajadas dominicanas y las representaciones, y es acudir a la embajada norteamericana. Es que todo el mundo sabe del poder que tiene la embajada de los Estados Unidos. Obviamente es un proceso legal que debe tener el curso suficiente para que las documentaciones se puedan aportar. Pero es bueno, tal y como tú destacas, que las autoridades del Poder Ejecutivo también le presten atención por la naturaleza de la inversión, por el inversionista y por esa contradicción que ya se hace pública, que no simplemente es un tema judicial. Y sería bueno también que el gobierno preste atención, porque hemos escuchado rumores hasta ahora, declaraciones que se producen, de que entre el abandono que tiene el proyecto Manzanillo en la República Dominicana, se ha vertido la información de que dirigentes importantes del partido oficialista han ido apropiándose de terrenos que son propios del Estado, que son de ese proyecto Manzanillo en el que hay la gran producción, o el compromiso para la gran producción de guineos, de plátanos, etc. Y que al ser propiedad estatal, como que muchas veces se va gente interesando por terminar convirtiendo en privados terrenos que son del Estado. Evidentemente no tengo una confirmación exacta, pero sería interesante que el Poder Ejecutivo investigue sobre la naturaleza de estas apropiaciones para bien de lo que es la transparencia y el destino del país. Sí, así es. Mira, cambiando de tema, el PLD demandó que el gobierno aclare en torno a la emergencia fitosanitaria por el tema de la plaga esta, la trips, que está afectando la producción empresarialmente en San Juan. A mí, San Juan. A los productores de habichuelas de San Juan. Pues vamos a ver esa historia. Saludos, muchísimas gracias. Así es, el opositor partido de la Liberación Dominicana acusó al gobierno de abandonar a los hombres y mujeres del campo y de ser indiferente ante la presencia en el país de enfermedades y plagas que afectan a los cultivos y a los animales. Cultivos. Giovanni Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del PLD, atribuyó a la ausencia de controles fitosanitarios la presencia en República Dominicana de la denominada mosca del Mediterráneo, una de las plagas de mayor impacto a la producción agrícola. Las propias autoridades han confirmado la presencia en nuestro territorio de la llamada mosca del Mediterráneo, considerada una de las plagas de mayor impacto en la producción agrícola de cualquier país. La proliferación de este insecto se explica la ausencia de los controles fitososanitarios en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. Asimismo afirmó que con la llegada de la peste negra en el año 2020, miles de productores se fueron a la quiebra y que con la proliferación del insecto trips, los productores de habichuela de San Juan han perdido el 75% de sus plantaciones, mientras que los tabaqueros del Cibao reportan pérdidas de hasta un 25%. Lo que consideramos un golpe mortal a los productores previamente afectados por las importaciones que han caracterizado a este gobierno desde su inicio. Y a propósito de este insecto, también los cosecheros de tabaco de la región del Cibao denuncian la presencia en la zona y como consecuencia las pérdidas de un 25% de la producción. A la expansión de estas plagas y enfermedades, el opositor partido suma la ausencia de técnicos y profesionales despedidos durante el primer año de esta gestión gubernamental. De acuerdo al PLD, 765 áreas agrícolas no cuentan con un personal capacitado, lo que evidencia el abandono y la indiferencia de las autoridades. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al set de noticias. Como ya hay que decir gracias, Rosalba. Bueno, mira, el país ha venido siendo impactado, la agricultura ha tenido mala suerte porque primero han pasado eventos naturales de lluvia, de tormentas, también viene una sequía, o sea, todo en exceso hace daño, una sequía muy prolongada o exceso de lluvia hacen daño. Pero aparte de eso vino la fiebre porcina que atacó a los puercos. Han venido como dos o tres plagas que han atacado también a producciones específicas de habichuelas, de ajo, etcétera, etcétera. Las tormentas destruyeron los invernaderos. Ha habido una verdadera calamidad. Que no cabe duda de que la suerte no ha estado de nuestro lado. Pero al mismo tiempo ha habido una dejadez de parte del gobierno para apoyar al sector agropecuario. Entre otras cosas, porque no ha habido en momentos de dificultad el apoyo decidido. En el tema de apoyo técnico, en el tema de apoyo financiero, en el tema de atraso cuando hay un pago. Entonces, a eso una importación masiva que ha afectado, es una especie de competencia desleal. Porque si usted no apoya, está pasando por una serie de dificultades naturales. No apoya. Y además de eso, le importa a tasa cero lo que dice, lo que implica que hay una desventaja para competirlo. No cabe la menor duda de que, tal y como reflejan los números del Banco Central, al sector agropecuario no le ha ido bien. Probablemente, y sobre todo el reporte de ese gran porcentaje. El ministro de Agricultura decía que era un 20%, pero aquí se está reflejando un 75%. Lo que quiere decir que para esos productores de San Juan es un daño terrible y que no se haya podido acometer desde el punto de vista técnico para prevenir y solucionar ese problema. Señores, tenemos que llegar al final. Será hasta el próximo lunes con el general Freddy Sandoval. Así será. ¡Suscríbete al canal!